Estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El presidente de la Cámara de Comercio en Salamanca, Francisco Javier González Míjes, confirmó que al menos nueve negocios de la ciudad pertenecientes a esta asociación han cerrado sus puertas luego de que les fue pedida una cuota para poder funcionar, esto por parte del crimen organizado. La asociación está ofreciendo pláticas y asesorías a los comerciantes y empresarios para evitar dichas situaciones de extorsión telefónica y en el caso de tratarse de extorsión presencial se están tomando otras medidas. Yo ya hablaba, tenemos en promedio en estos momentos nueve locales comerciales que han sido cerrados producto de la decisión del cobro de piso. También yo ya señalé y quiero que señale de esa manera, no ha sido una extorsión generalizada ni hemos tenido cierre de negocios que se habían venido dando de manera masiva. Pasamos a una situación complicada derivado de los acontecimientos de últimas fechas que ya son del todo conocidas y que obviamente inhiben, causan temor en la población. Pero seguimos trabajando, la Cámara de Comercio no tiene más que los datos de aproximadamente nueve negocios. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial recomendó a la población evitar las actividades al aire libre y estar atentos a la información de la calidad del aire. Para Ricardo Ibelle, es presidente de la Fundación Rescate Arbóreo, se debe de indicar cuáles son las fuentes que originan la contaminación. Además, estas deben estar marcadas en el Atlas de Fuentes de Emisiones. El estado de donde juega el Club León es de los únicos en el mundo en tener murales artísticos al interior de sus instalaciones. Para esta ocasión, cinco jóvenes plasmaron a lo largo de varios metros una imagen referente a las once victorias consecutivas del equipo de fútbol. Mishraim Macías Cervantes, director del Instituto de la Juventud, explicó que trabajaron en coordinación con el Club León y así se llegó a intervenir el espacio. En caso de que el equipo de fútbol gane otros partidos en la liguilla, Macías Cervantes informó que tienen una sorpresa que consistirá en modificaciones al número según los juegos que gane la fiera. Checa la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.